Seguimos, seguimos, seguimos Trámanes, gran saludo que ahora sí para toda la gente de Arredo Concepción Puerto Quejarro, Puerto Zones Para la gente de Roboré, San José Gran saludo que ahora sí Departe tu grabación internacional Salzador, ¿suena? Sí, sí Eh, 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 eh Me levantando, brillan el sol Bien el fondo Se pone triste con tu plato en la ciudad ¿Por qué te vas? En un día de noche desperté El pan de ti Y en mi reloj todas las horas que pasan ¿Por qué te vas? En un instrumento de mi amor irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Mudo negra que yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y para todos copiados en Bolivia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 2, 1, 2, 1 Salsa, sabor ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Tú llenarás, tú llenarás igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Mi zapatita Dicen Todas las promesas de mi amor irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Tú llenarás igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Y para todos los cubinos ¡Santa amor! ¡Puro sentimiento! ¡Puro favor! ¡Puro! 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 ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos que uno se conforman que uno se conforman hasta con el toque de las manos? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el amor es prohibido no me loco más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el amor es prohibido ¡Puro! 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 ¡Viva la gente que hubiera! ¡Sacusa, barriga esa cerveza! ¿Por qué será? ¿Por qué será? El sabor de los besos y el rongoso tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Cuando hacemos el amor, nos comemos vivo ¿Por qué será? El sabor de los besos y el rongoso tan diferente ¿Por qué será? El sabor de los besos y el rongoso tan diferente ¿Por qué será? El sabor ¡Sabor! Un mal amor Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor El sueño con la cuerda Donde dejas tus sueños marcados Al calor del recado Por eso cuando yo De la pena tierra en forma morada Corazón, sin mi corazón Y si piensas esas lágrimas lloras Quedarme sin ti Es haber perdido nada ¿Piensas que sin ti quería morir? Hace tiempo que tú Ya no vives sin ti Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón Solo es un escalador La defensa Pasará Y al deserter solamente serás Una pena de gloria Por eso en tu aladillo No olvides que te vengan Hace tiempo que me fuiste Mi corazón Te despidió Después de esas lágrimas lloras Llegadas El arruñ me sin ti Es haber perdido nada ¿Piensas que sin ti voy a morir? Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón, corazón descarado La llaveza pasará Y al despertar solamente serás una mena de lluvia La llaveza pasará